Y debemos dividir si el duodeno solamente tiene contusión, engrosamiento de la pared, edema, hematoma, entonces digo tratamiento conservador. Pero si el duodeno se perforó y hay gas extraluminal, hay una solución de continuidad de la pared o hay colección retroperitoneal, entonces el tratamiento es quirúrgico. Y son hallazgos a la tomografía, líquido periduodenal, colección de la pared duodenal, una disminución de la densidad en el segmento de la pared intestinal, un coágulo sentinela en la pared del duodeno o aire fuera de la luz intestinal predictivo de perforación en ausencia de que haya ya un neumotórax. Un contraste oral extraluminal es específico, aun cuando hay baja sensibilidad no siempre se va a encontrar. En perforación, tratamiento quirúrgico. Bueno, y en tratamiento quirúrgico del trauma duodenal, el tratamiento es la exclusión duodenal. Hay que hacer una sutura, generalmente se estila sutura mecánica a nivel del píloro. Hay que excluir y hacer una duodenostomía, colocar una sonda que puede ser una sonda Petzel o una sonda Foley que aboque el contenido duodenal hacia la pared abdominal y cerrar el duodeno tanto a nivel del píloro como a nivel de la tercera o cuarta porción del duodeno. Este es un tratamiento paliativo hasta que el paciente en mejores condiciones pueda entrar a una cirugía de reconstrucción. Suturar el duodeno de primera intención, esto se abre 100%. Lo que hay que hacer es abocar y el abocamiento consiste en duodenostomía. Como es un órgano fijo en el retroperitoneo, no puedo llevar el asa a la pared, entonces hago una incisión del duodeno, coloco una sonda, como dije puede ser una Petzel o una sonda Foley y esa sonda la aboco a la pared. Estoy haciendo una duodenostomía a través de una sonda y todo el contenido gástrico que debe estar pasando hacia el duodeno lo excluyo haciendo una sutura mecánica cerrando a nivel del píloro, o sea exclusión duodenal y cerrando también a través de la tercera porción del duodeno. Todo el contenido del estómago va a pasar al yeyuno a través de una gastroentero anastomosis. En términos generales, ustedes dicen paciente con trauma duodenal, con perforación de duodeno, tratamiento quirúrgico, exclusión duodenal. Bueno, en complicaciones de las heridas, las heridas operatorias, las heridas con sitio quirúrgico, las heridas se pueden complicar por seromas, por hematomas, por infección de sitio quirúrgico, o si se infectas puede ir a la evisceración o crónicamente a la evitación. Menos frecuente la formación de granulomas o de fístulas. Entonces, hablando ya específicamente de la infección del sitio quirúrgico. ¿Cuándo se habla de infección de sitio quirúrgico o infección de herida operatoria? Cuando la infección ocurre dentro de los 30 días de la cirugía o dentro del año de colocado un implante. O sea, en cirugía abdominal, por ejemplo, hablamos hasta los 30 días. Pero si hablamos de cirugía vascular, o sea, donde se coloca parche de flóndegó, botex, puentes vasculares, allí hablamos hasta el año de colocado el implante. Los factores de riesgo en la incidencia van a depender de cirujano a cirujano, de hospital a hospital, de procedimiento quirúrgico a otro, si se trata de un procedimiento quirúrgico limpio, una cirugía de mama, por ejemplo, a diferencia de una cirugía de colon, por más reglada que ésta sea, de un paciente a otro también, un paciente inmunocomprometido, un paciente inmunodeprimido, de un paciente inmunocompetente, va a ser diferente. Alrededor se estima que son de 2 a 5% de los pacientes con cirugía extraabdominal limpia. Estamos hablando de hernias, cirugías oculares, cirugías vasculares, cirugías de mama, y más de 20% con cirugía intraabdominal. Aumenta hasta 60% de aquellos pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Aumenta la probabilidad de readmisión o reingreso de re-hospitalización del paciente 5 veces, y aumenta el riesgo de muerte del paciente 2 veces. Y esta herida, dependiendo del tipo de cirugía que se haya realizado, el riesgo de contaminación se divide en cuatro. La herida es limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia. Hablamos de herida limpia cuando no hay inflamación o cuando no se penetra en un tracto, ya sea respiratorio, digestivo, genital, urinario. O sea, por ejemplo, una cirugía de vesícula ya se ingresó a un tracto, esta no es cirugía limpia. Limpia contaminada es aquella en la cual se ingresó a un tracto, respiratorio, digestivo, genital, urinario, pero bajo condiciones controladas y sin contaminación inusual. Por ejemplo, una cole lab de una cirugía electiva, no hay inflamación ahí. Específicamente operaciones de tracto biliar, apéndice, vagina, orofaringe. Apéndice, apéndices no complicadas. Herida contaminada, cuando hay una herida abierta, fresca, en caso de accidentes, en cirugías con falla mayor de la técnica quirúrgica estéril. Por ejemplo, estaban haciendo una cirugía de un válvulo de sigmoides, habían puesto el clam y el clam se soltó. Todo el contenido fecaloideo se va a la cavidad. Herida contaminada. Y una herida sucia, una herida traumática, vieja, con retención de tejido desvitalizado, o aquellas que tienen infección clínica o una víscera perforada. Una vez más, la planeada es una herida limpia, cerrada de manera primaria, sin inflamación, sin cavidades, sin romper la técnica. O limpia contaminada, con una abertura limpia, se ingresa a cavidades colonizadas, como fue en tractos digestivos, respiratorios, genitales. Con fuga o rotura mínima de la técnica estéril, o una reoperación en siete días, donde no hay inflamación. Contaminadas son heridas abiertas, purulentas, agudas, donde se rompe la técnica quirúrgica. Un trauma penetrante, menos de cuatro horas. Sucia, trauma penetrante, más de cuatro horas. O heridas donde hay pus, o perforación preoperatoria de la cavidad colonizada. Ejemplos. Es limpia la cirugía vascular, la cardíaca, las hernioplastías, la cirugía de cabeza y cuello de tiroides, de mama, las oftalmológicas, las neuroquirúrgicas, las ortopédicas, y solo la parotomía exploratoria. Es limpia contaminada, la gastrectomía, pancreatectomía, colesistectomía, hemorroidectomía, nefrectomía, histerectomía, la cesárea es limpia contaminada, la prostatectomía y la toracotomía. Es contaminada todo aquello que tiene inflamación, las colesistitis agudas, las apendicitis agudas sin perforación y gangrena, las urológicas con orina infectada, la fractura expuesta menos de 4 horas. Y es sucia la apendicitis con perforación, la fractura expuesta, la peritonitis secundaria perforación de colon o el drenaje de abscesos intraabdominales. Durante la intervención quirúrgica en un paciente de 13 años de edad por apendicitis aguda congestiva, accidentalmente se produce una perforación mínima del colon. ¿Cómo se clasifica la herida quirúrgica? Sucia, contaminada, contaminada, limpia, sucia, limpia, contaminada. ¿Cuál sería? Sucia no, sucia no es. Ok, limpia, contaminada. ¿Qué tipo de colección tiene un seroma? Cerosa, linfática, intestinal, purulenta, hemática. Tiene doble sentido, ¿no? ¿Qué tipo de colección tiene un seroma? El seroma puede ser la complicación post quirúrgica más frecuente. El contenido líquido que hay en un seroma es producto de la complicación porque se dejaron libres los vasos linfáticos. O sea, el contenido es de color ceroso, pero es linfático. ¿Qué es el seroma? Seroma es la acumulación de grasa líquida, suero y linfa en un área del cuerpo donde se ha producido un trauma o se ha realizado una cirugía. Es una complicación benigna que se manifiesta como tumefacción de piel, circunscrita, moleste la presión, salida del líquido por la herida. O sea, tiene suero y linfa. Vemos ahora parte de las complicaciones postoperatorias. Como definición, las complicaciones postoperatorias es cualquier alteración respecto al curso previsto de la respuesta local y sistémica en un paciente quirúrgico. Y dentro de estas complicaciones las podemos dividir en que son secundarias a la enfermedad primaria, secundarias, por ejemplo, posterior a una necroceptomía por pancreatitis aguda. En la evolución puede desarrollar igual con necroceptomía o no un pseudoquiste de páncreas. Secundaria a la intervención quirúrgica que, por ejemplo, la lesión quirúrgica de la vía biliar post-colexitectomía que termina en estenosis de la vía biliar es secundaria a la intervención, es decir, hiatrogénica. O secundaria a otros factores no relacionados y puede ser la comorbilidad del paciente, que sea diabético, hipertenso, insuficiente renal. Y puede ahondar aún más en la complicación. En cuanto a las heridas, habíamos visto que lo más frecuente es hematomas, seromas y deicencia. Los hematomas van a estar pues en relación al uso del AINES o que el paciente use aspirina o que haya una enfermedad, una coagulopatía preexistente o antecedente hipertensión arterial o paciente con tos que pone a prueba la sutura que está a tensión, una sutura, un cierre quirúrgico de alguna herida operatoria a tensión, paciente tose y se genera hematoma. No se abre, pero genera un hematoma. En el poso operatorio inmediato, lo que se va a observar es un edema de la pared y unos cambios en la coloración de la herida operatoria. El seroma, como ya habíamos visto, suero y linfa, sobre todo asociado a zonas de colgajos o a sección de linfáticos. En zonas, en la región inguinal es más frecuente o después de dermolipectomías o en las cirugías de mamas son más frecuentes los seromas. Y de licencias, como evisceraciones en 1 o 3% de los procedimientos quirúrgicos se evidencian como evisceraciones. Vemos ahí, es un paciente operado de ColeLab en el Trocar 1, un paciente con coagulopatía. En el paciente que tenga trastorno de la coagulación, en el Trocar 1 ha hecho un gran hematoma. Después de una dermolipectomía en la línea de sutura, se ha aspirado el líquido oscuro de un seroma. O una laparotomía exploratoria, estamos viendo un paciente visceral. La sutura ha sido realizada a tensión, está cortando. Si no abren esta sutura, la sutura va a perforar el intestino. Hay una asa delgada, aquí y acá está el epiplum. Aquí hay otro intestino. Y son factores de riesgo para que haya de licencia de la herida. Pacientes mayores de 60 años, pacientes diabéticos, urénicos. En general, todos estos son inmunocomprometidos. Pacientes con hepatopatías, pacientes sépticos, pacientes obesos. El uso de corticoides también en inmunocomprometidos o pacientes con cáncer. Son factores de riesgo para de licencias. O factores como hay un cierre inadecuado. Un cierre de una herida operatoria de tensión. Va a haber de licencia, va a haber evisceración. O cuando hay un aumento de la presión intraabdominal. El paciente que se opera y tiene una fibrosis pulmonar crónicamente. El paciente tose y aumenta la presión intraabdominal y se abre la herida. O que haya una infección. O sea, si hay abscesos intraabdominales, esto va a provocar que haya una de licencia de la herida operatoria. El diagnóstico es más frecuente entre el quinto y octavo día posoperatorio. Como dije, puede ser la primera manifestación de un absceso intraabdominal. Siempre que un paciente tenga una evisceración, primero hay que pensar que hay una patología intraabdominal per se que me está llevando a la evisceración. Después, por descarte, voy a llegar a que se evisceró por tos o porque hubo un aumento de la presión. O porque la sutura no fue la adecuada. Lo primero en pensar es que si hubo una anastomosis, la anastomosis se abrió. O que si hubo una peritonitis, que hay múltiples abscesos intraabdominales que está provocando un hilio y el hilio está llevando a la evisceración. Puede haber salida de líquido cero sanguinolento. Puede haber antecedentes de toros o náuseas. El tratamiento, dependiendo del caso, si el paciente va a entrar múltiples veces a cirugía, pueden haber irrigaciones, debridación quirúrgica, limpieza quirúrgica, antibióticos o reingresar para una nueva laparotomía, nuevo cierre de la herida operatoria. De otros órganos, además de las complicaciones de la herida operatoria, las complicaciones por órganos pueden ser las respiratorias, las cardíacas, peritoniales, gastrointestinales, hepáticas o las urinarias. Y las más frecuentes de lejos son las complicaciones por órganos, las respiratorias. Son la segunda causa de morbilidad posoperatoria, sobre todo en mayores de 60 años, con mayor frecuencia en las cirugías de abdomen superior. Cirugías toráxicas, obviamente, por las cirugías en sí. En cirugías de urgencia, también más frecuente. Menos frecuente en cirugía pélvica, en cirugía de cabeza y cuello o cirugía de miembros inferiores. A la cabeza, la complicación respiratoria más frecuente es la telectasia. Representa el 25% de la complicación pulmonar posoperatorias. Se va a presentar entre el primero a segundo día posoperatorio y son causas de los episodios febriles posoperatorios. La fiebre del primer día, a telectasia, se autolimita. Su etiología puede ser obstructiva o no obstructiva. Si es obstructiva, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por la misma intubación, por agentes anestésicos o por coágulos. O si es no obstructiva, por alteraciones en la ventilación perfusión, paciente que esté chocado o paciente con falla hemodinámica. Hay disminución del flujo. Frecuente, la fiebre del primer día posoperatorio, la fiebre de la telectasia. Vemos aquí. Puede además estar asociado a derrame pleural, como en este caso. Sobre todo en cirugías abdominales superiores. La clínica, lo más frecuente es la fiebre, seguido de la taquibnea, la taquicardia. Hay estertores diseminados, disminución de los ruidos respiratorios en la base del hemitorax. Generalmente lo más frecuente es derecho. En segundo lugar, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, la aspiración broncopulmonar. Debido a reflujo gastroesofágico o cuando hay el estómago lleno. Pacientes con depresión del sistema nervioso por fármacos. O pacientes con alteración del estado de conciencia. Pacientes embarazadas del tercer trimestre. O pacientes con obstrucción intestinal. Estos son pacientes con reflujo, estómago lleno, depresión por fármacos, obstrucción intestinal. ¿Qué requieren? Manejo con sonda nasogástrica. Si no tienes sonda nasogástrica, todo el contenido del estómago se va a ir al pulmón. Prevenir. Hay uno preparatorio. Preoperatorio, la posición del paciente. Una intubación cuidadosa. Aplicar simetidina antes de la inducción anestésica. Y el tratamiento viene a ser la aspiración traqueal, la broncoscopía para eliminar el material sólido. Anteinflamatorios como hidrocortisona, tres veces al día. Antibióticos y líquidos parenterales. Otra complicación respiratoria, la neumonía posoperatoria. El germen más frecuentemente asociado son los vacilos gram-negativos que vienen de la cirugía previa. La neumonía posoperatoria tiene alta mortalidad porque además este se presenta como la anterior en los mayores de 60 años. Son factores predisponentes que además hayan tenido atelectasia, una aspiración, el paciente se haya aspirado, aumento de secreciones. O pacientes con ventilación mecánica prolongada o que continúan con una infección peritonial. Lo cual hace una mala mecánica a nivel de diafragma. La clínica es pues la clínica de neumonía, fiebre, taquimnia, aumento de secreciones y consolidación pulmonar a la radiografía. Hay que, mejor es prevenir porque tiene alta mortalidad el tratamiento a base de antibióticos. Como son antibióticos intrahospitalarios, lo mejor este antibiótico debe ir contra la pseudomonas. Se debe utilizar cefalosporina de tercera generación, contra pseudomonas. A la cabeza tenemos la ceustacidina. En segundo lugar, podemos usar además carbapenems asociados. El segundo sistema en complicarse es el sistema cardíaco. Vamos a presentar las arritmias como complicación posoperatoria. Y la causa van a ser la inducción anestésica, trastornos hidroelectrolíticos, trastornos hidroelectrolíticos, trastorno de los gases, hipoxemia, siguen los trastornos hidroelectrolíticos, fármacos usados como los simpaticomiméticos, la toxicidad por digitales, el estrés del paciente, la hipercapnia. En 20% se van a autolimitar, pero pueden persistir. Y pueden persistir como dolor toráxico, palpitaciones o disnia. Los infartos posoperatorios, generalmente la mayoría de ellos son asintomáticos. Y hay que presumir que pueden ocurrir en pacientes ancianos y pacientes con factores de riesgo. Son factores de riesgo la aterosclerosis, la insuficiencia cardíaca congestiva, paciente con infarto previo, como dije, mayor de 60 años, la hipotensión o la hipoxemia. La clínica clásica, el dolor toráxico, la hipotensión y arritmia. Y el diagnóstico es analítico y la bioquímica, además del electrocardiograma, el dosaje de creatinine quinaza MB y de troponina 1. El diagnóstico se hará además del electrocardiograma y lo anterior, el AGA, la radiografía de tórax anormal, un aumento de la presión pulmonar en cuña, ya es invasivo, y el tratamiento va a depender del estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está en shock, requiere tratamiento en unidad de cuidados intensivos, invasivo con catéter en la arteria pulmonar, una vigilancia de presiones de llenado y una disminución de la precarga con diuréticos y de la poscarga con el nitroprusiato sódico, para reducir la resistencia periférica. Bueno, esos son los sistemas más, que se complican con mayor frecuencia, de lejos, muy de lejos, los respiratorios y en segundo lugar, el cardíaco. Además, tenemos complicaciones peritoneales, como el hemoperitoneo. Esto ocurre en las primeras 24 horas post quirúrgicas y la causa más frecuente, hemorragia activa. Esta, si no se llega rápidamente al diagnóstico, es de evolución rápida y mortal. Y puede ocurrir por las tres causas más frecuentes. Entonces, porque post quirúrgico hubo una inadecuada hemostasia, el típico cirujano que termina la recepción y dice, chao, cierran, hacen hemostasia y cierran. Este punto más importante puede ser una extraordinaria cirugía de WIPL o una extraordinaria trisegmentectomía hepática, pero si no se tiene el cuidado ni el tiempo adecuado para realizar una adecuada hemostasia, el paciente reingresa a sala en las siguientes 24 horas y marca de esta manera su morbilidad e incluso la mortalidad posoperatoria. Entonces, el buen cirujano no solamente es el que reseca, sino el buen cirujano es el que está con el paciente hasta el final. Entonces, trastornos de coagulación pueden estar asociados también, como son los pacientes cirróticos, los pacientes renales o pacientes que por la cirugía han requerido múltiples transfusiones sanguíneas. Esto es clásico en las hepatectomías, paciente con hepatectomía, bueno, en la actualidad ha disminuido bastante el número de transfusiones sanguíneas, sin embargo, dependiendo del tamaño tumoral, muchas veces se puede llegar a 6, 7, 8, 10, 12 paquetes globulares. Entonces, a mayor número de transfusiones, primero, mayor morbilidad, independientemente de la coagulación. Está francamente asociado el número de paquetes globulares transfundidos con la morbilidad posoperatoria del paciente. Es una variable independiente de la morbilidad del paciente. Yo espero que, como de aquí, muchos de ustedes sean anestesiólogos, tengan especial cuidado, que no, que empiece la cirugía y ya estoy pidiendo la sangre, no, que se den cuenta de lo grave que realmente es transfundir un paquete globular. Un paciente puede ingresar a sala con 9 de hemoglobina y pueden mantenerlo en 8 o en 7. Cuando baja de 7, bueno, ya pueden pedir la sangre. Pero antes, no, nosotros en el hospital, lamentablemente, seguimos viendo pacientes que tienen 10, 11 de hemoglobina y ven, bueno, en la cirugía utilizamos bastante sodio para lavar y el anestesiólogo ya está pidiendo el paquete globular y cuando le decimos, ¿y por qué? ¿Cuánto tiene hemoglobina? No, eso es por si acaso, es por si acaso. Por si acaso, cuando en plena cirugía nos descuidamos, ya le está pasando la sangre. No es lo más adecuado. Eso no queremos para nuestros pacientes porque una variable independiente del resto de la morbilidad que empeora el pronóstico del paciente es la transfusión de sangre. No se transfunde por transfundir a un paciente que tenga más de 10 de hemoglobina. Entonces decíamos que el hema peritoneo puede ser por hemostasia inadecuada, por trastornos de coagulación, por su comorbilidad previa o por múltiples transfusiones sanguíneas. Y la clínica va a ser de trastornos en la hemodinamia, taquicardia, hipotensión, oliguria, a base de constricción periférica. El tratamiento será expansores de volumen, observación si el paciente continúa con la hemodinamia alterada, relaparotomía para detener la hemorragia, retirar los coágulos. Antes de ello, si está estable, se puede ir al lavado peritoneal. Son complicaciones gastrointestinales, ilioposoperatorio secundario a la manipulación quirúrgica, al tratamiento anestésico también, la distensión gástrica secundaria a la cirugía, también va a generar complicación, la obstrucción intestinal por el ilio paralítico o por factores mecánicos como las adherencias posoperatorias o hernias internas dentro del meso, pueden generar obstrucción intestinal, complicar el cuadro. Hepáticas están en relación a los inhalatorios, aunque actualmente ya cada vez se usan menos los inhalatorios hepatotóxicos, siempre está presente el riesgo de lesión hepatocelular por anestésicos inhalatorios. La cirugía de páncreas, la derivación biliar o vías biliares, esto está en relación a lesionar la vía biliar extrepática y hacer una estenosis posquirúrgica de la vía biliar. Esto es dentro del grupo de lesiones y atrogénicas de la vía biliar. Esto genera éstasis, colestasis y a la larga cirrosis biliar secundaria. Urinarias, vamos a encontrar sobre todo en las primeras 24 horas retención de orina posquirúrgica o infecciones urinarias por la colocación de la sonda en malas condiciones, van a haber infecciones urinarias posoperatorias. Importante mencionar, aunque no es frecuente, pero pueden haber trastornos neurológicos como complicación posquirúrgica y estos pueden deberse a disminución prolongada del estado de conciencia debido a la anestesia general por efecto de exceso de fármacos. Puede haber incluso daño permanente, ausencia de reflejos, midriasis sin reactividad pupilar o puede alterar el estado de conciencia. Debido a isquemia, por disminución del flujo sanguíneo, puede haber accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico y si pasa los 4 minutos de isquemia total, ya va a haber daño cerebral permanente. Puede haber también por embolia gaseosa, grasa, cirugías, sobre todo cirugías estéticas asociadas a embolia grasa o cirugías con circulación extracorpórea asociadas a embolia gaseosa, coágulos de sangre. Puede haber también convulsiones. No frecuente, pero no menos importante, son las complicaciones psiquiátricas. Esto está en relación de dos formas. O que el paciente tiene de base una personalidad, un fondo neurótico sobre el cual un estado posquirúrgico lo va a llevar a un proceso de angustia, miedo que va a desarrollar una psicosis posoperatoria. O el paciente no tenía ninguna personalidad, ningún signo de neurosis, pero la complicación quirúrgica asociada, el estar tanto tiempo en el hospital, o paciente que muchas veces va a la UCI, sale de UCI, múltiples intervenciones quirúrgicas llevan a una depresión y pueden llevar a una psicosis también posoperatoria. Entonces, es importante esta complicación. Se ve en un poco porcentaje de pacientes, felizmente, sin embargo, que cuando se presenta empeora mucho más aún el cuadro del paciente. El paciente se puede poner, puede querer tener fiebre y calienta el termómetro o puede decir que toma la medicina y no la toma. O el paciente puede generar síndromes de ansiedad de tal forma de que no quieren comer, se muestran negativistas o dicen, sí, oriné cuando no orinó. Entonces, estos pacientes son de mala evolución en general. El paciente tiene fístula y queremos saber el volumen de la fístula y lo botan todo el drenaje antes de que se pueda cuantificar cuánto fue el drenaje de la fístula. Otro, puede haber amnesia, perturbación de la memoria, percepción, misteria, reacciones depresivas, crisis de angustia, alucinaciones visuales, pánico, ideas psicóticas que requieren tratamiento sintomático inmediato. Esto sobre todo en pacientes de larga data, pacientes multioperados, pacientes con complicaciones severas posoperatorias, generan complicaciones psiquiátricas. Veíamos aquí en las fiebres las complicaciones posoperatorias, el día cero, el primer día hay pues las hemorragias, el hemoperitoneo puede verse el primer día, la telectasia y del primer al cuarto día verse la neumonía. El primer día también puede haber las complicaciones cardíacas. La infección de la herida se produce entre el quinto y séptimo día. La infección urinaria también. Del quinto día en adelante vamos a hablar de la dehiscencia, producto de dehiscencia propia por la enfermedad del paciente. Como dije, si hay una dehiscencia de anastomosis antes del quinto día, eso es factor cirujano. Y más tardías al mes, después del mes, vemos las fueseras de decúbito, la desnutrición, las infecciones y las complicaciones psicológicas. Ya habíamos hablado de lejos, la fiebre del primer día, y el segundo día es la telectasia. Esta es la pregunta más frecuente, la fiebre posoperatoria de primer y segundo día es la telectasia. Y las causas no infecciosas de fiebre posoperatoria, carcinomatosis, reacción a medicamentos, la trombosis venosa profunda, trombombolismo pulmonar después del quinto día, o como una respuesta febril leve a un hematoma. Y decíamos, la causa más común de fiebre en las primeras 24 horas de posoperatorio es tromboflevitis, infección necrotizante, atelectasia, neumonía, infección urinaria. ¿Cuál era? Ok, atelectasia. De los siguientes son causas de escape anastomótico, excepto tensión de la anastomosis, oclusión distal, déficit de riego de cabos anastomóticos, anemia, exceso de presión de la sutura. Bueno, esto no les había dicho, ¿no? Pero cuando se realiza una resección intestinal y anastomosis, si la anastomosis no está muy libre, si hay tensión en la anastomosis, puede abrirse, es causa de escape o de hicencia, esto está bien. Si hay una oclusión distal, o sea, si hay un cuadro obstructivo, la anastomosis se va a abrir, si no se trata el cuadro obstructivo, o sea, yo hago una anastomosis y después de la anastomosis hay una obstrucción, se va a acumular el líquido intestinal y va a hacer que reviente la anastomosis. Si el cirujano ha hecho una disección tan prolija, pero tan prolija, que ha lesionado todas las arterias de los cabos distales, prácticamente no tiene irrigación, esto se va a abrir al tercer día, cuarto día. Si hay exceso de presión de la sutura, están muy bonitos los puntos, pero le ha hecho los nudos tan fuerte, que ha cortado el tejido, también se va a ver de hicencia. Y como les dije, la anestesióloga no debe de asustarse cuando tiene seis, diez, nueve, ocho, siete de hemoglobina, porque no es la anemia lo que va a hacer, entre otras cosas, el escape de anastomótico. Paciente puede estar con anemia, se corrige la anemia, no es la baja de hemoglobina, factor de riesgo para deicencia de anastomosis. Bueno, esto normalmente ocurre en la cirugía de colon izquierdo. El colon, el ángulo esplénico del colon, tiene que ser, los ligamentos del ángulo esplénico, completamente seccionados a este nivel, para que esta anastomosis sea hecha sin tensión. Si hay tensión en la anastomosis, la anastomosis se va a abrir. Bueno, acá la voy a ver en la vía laparoscópica. Esta pregunta se pasó, dice, la terapia hiperbárica es coadyuvante en el tratamiento de las siguientes patologías, señale la falsa, gangrena gaseosa, faseitis necrotizante, úlcera de miembros, quemaduras de segundo y tercer grado, HIV. Bueno, ok, el HIV. La terapia hiperbárica, esta es una terapia coadyuvante que se está dando a todas las infecciones de tejidos, aumenta el oxígeno a nivel tisular y mejora la herida. En todas estas hay heridas, los inmunocomprometidos no mejoran. Otra de faseitis, dice, en la faseitis necrotizante, el manejo quirúrgico es fundamental. Márquelo cierto. Gran desafío para los cirujanos, ok, es gran desafío para los cirujanos. No presentan toxicidad y falla multiorgánica. Este es falso. Si la faseitis puede llevar al paciente a la falla multiorgánica. El diagnóstico precoz e intervención quirúrgica pueden salvar la vida del paciente, por supuesto, el diagnóstico precoz e intervención quirúrgica. Sobre todo en faseitis son infecciones, debridamientos quirúrgicos repetidos, es el tratamiento de la faseitis. El paciente debe permanecer en sala de hospitalización común. No, el paciente debe ir a UCI. El paciente debe ser reexplorado en sala de operaciones a las 24 horas. Ok. Intervenciones quirúrgicas repetidas, debridamientos quirúrgicos repetidos, excesos múltiples. Ese es el tratamiento. Entonces, la 1, la 3 y la 5. ¿Dónde es? La D. Ah, no. Esto ya lo vieron, creo, ayer, anteayer. Tratamiento de absceso piógeno hepático. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Hace dos días. Entonces, los abscesos hepáticos eran, son, dice, eran los abscesos piógenos y los abscesos amebianos. En los abscesos piógenos, se daba tratamiento de drenaje y tratamiento antibiótico, generalmente para gram negativos. Y en los abscesos amebianos, se daba tratamiento con metronidazol, más tratamiento luminal con emetina y cloroquina. Entonces, el absceso piógeno, dice, ¿se recomienda el protocolo de terapia antibiótica? Ok. ¿Con frecuencia requiere drenaje percutáneo o quirúrgico? También. ¿Responde muy bien a la emetina y cloroquina? No, es el amebiano. Para tratamiento intraluminal, no para el absceso. El abordaje quirúrgico se utiliza solo cuando falla el tratamiento médico percutáneo, la peritonitis aguda y colangitis. Ok. La mortalidad se ha mantenido de hasta el 40%. Es verdad. Entonces, lo falso es la C. Maniobra de Heimlich. Sirve para ventilar, masaje cardíaco, hacer endoscopio, endoscopía debe ser, expulsar cuerpo extraño en la vía respiratoria, desfibrilar. ¿Recuerdan? La maniobra de Heimlich sirve para aumentar la presión intraabdominal para hacer expulsar un cuerpo extraño de la vía respiratoria. Así. Aumenta la presión intraabdominal para hacer salir un cuerpo extraño. Unos pequeños minutos de nutrición. La nutrición. Bueno, sabemos que en las reservas corporales de energía, las fuentes de nutrición están basadas en carbohidratos, proteínas y lípidos. Los carbohidratos nos van a otorgar un rendimiento de 4 kilocalorías por gramo y los lípidos un rendimiento de 9 kilocalorías por gramo. Las proteínas también nos van a dar un rendimiento de 4 kilocalorías por gramo. Mientras que esto nos da la glucosa, el glucógeno solo da la mitad, 2 kilocalorías por gramo. En el ayuno va a ocurrir un disturbio, una alteración, un desequilibrio entre la anabólica, que es la insulina, y los catabólicos, que son a la cabeza, el glucao. En el ayuno, la insulina va a acelerar la síntesis del glucógeno hepático muscular, va a aumentar la entrada de aminoácidos en el músculo estriado y va a estimular la síntesis proteica. Mientras que la mayoría, que son más de las hormonas catabólicas, van a hacer disminuir la producción de insulina, van a estar en contra, su efecto periférico, van a bloquear la síntesis de glucógeno, van a aumentar la glucogenolisis y la gluconeogénesis, van a estimular la proteólicis hepática, un estímulo de la lipólisis, y van a facilitar la liberación de catecolaminas, que además es catabolizante. En el ayuno va a haber, como dije, un desequilibrio entre insulina y glucao. Y van a, se distinguen cuatro fases. En una primera fase, en las primeras 24 horas, van a desaparecer los depósitos de glucógeno. Hasta el cuarto día, va a aparecer, va a disminuir la gluconeogénesis proteica, va a aumentar la eliminación de nitrógeno urinario y se va a aumentar la cetogénesis. Esto es en la primera fase. En la segunda fase, hasta los 40 días, va a haber una disminución del nitrógeno urinario. Es una fase de tratar de conservar la proteína. En la tercera fase, va a haber un fenómeno de cetoadaptación y cetogénesis, trayendo a la acidosis el paciente. Y una fase terminal, en la cual hay agotamiento de la reserva proteica y grasas, lisis de la proteína fija, atrofia de los músculos, específicamente los respiratorios, y paciente puede fallecer. Entonces, existe, pues, una agresión y una activación del sistema hipotálamo-hipofisiario. Por un lado, en el ayuno, la insulina es la única que va a querer formar moléculas, mientras que todas las otras, las anabolizantes, van a tratar de romper moléculas. Y estas son el glucagón, las catecolaminas y los glucocorticoides. Son hormonas anabolizantes. Frente a esto, el apoyo, el objetivo del soporte nutricional va a ser tratar, intentar aportar la energía suficiente para que se mantengan los procesos metabólicos, para mantenimiento de la temperatura corporal y de la reparación de tejidos. Entonces, aportar un sustrato necesario para la síntesis de proteínas y aportar complementos vitamínicos y minerales. Y así tenemos que el requerimiento energético-nutricional basal en cirugía electiva mayor va a ser, se va a aumentar en 24% de lo normal. En trauma óseo aumenta hasta 32%, en trauma no penetrante, trauma abdominal no penetrante, 37%, en trauma craneal aumenta 61%, en paciente séptico la corrección debe hacerse hasta el 80%, y en quemaduras, que son quemaduras de tercer grado, o sea quemaduras mayor del 40% de la superficie corporal, puede aumentar hasta el 132%. Entonces, en un promedio, el requerimiento energético-nutricional en un paciente posoperado debe ser de 30 a 35 kilocalorías, kilo, peso, día. Las indicaciones para apoyo nutricional, paciente bien nutrido que no ha recibido alimentación por una semana, pacientes desnutridos con un descenso del peso corporal igual o mayor al 10%, que implica un aumento del riesgo de complicación. Cualquier enfermedad, ya sea traumatismo, sepsis, técnica quirúrgica, complicación posoperatoria, en la que se prevea que el paciente va a estar 10 días o más sin comer. Enfermedades catabólicas, como son las quemaduras, paciente séptico, paciente con pancreatitis aguda, paciente con albúmina sérica menor de 3 gramos por decilitro en ausencia de proceso inflamatorio. ¿Y cuáles son los tipos de alimentación, de apoyo alimentario? Tenemos la alimentación enteral, que la podemos dar por vía nasogástrica o mejor aún, nasoyoyunal, la mejor vía, la nasoyoyunal, o por faringostomías o por gastrostomía. Paciente que tenga cáncer de esófago terminal, que no se puede hacer resección, puede ir a gastrostomía, o quemaduras de esófago por cáusticos, puede ir a gastrostomía, apoyo nutricional con gastrostomía, o también yeionostomía. Los tipos de dietas pueden ser las comidas simplemente licuadas, que se administran por vía las ondas ya establecidas, o dietas químicamente definidas con oligopolímeros elementales o fórmulas especiales, dependiendo si el paciente es cirrótico, dietas con aminoácidos ramificados, si es renal, baja en proteínas, o si el paciente es con patología respiratoria crónica. En la alimentación parenteral, para esto requerimos una vía central, o se puede hacer alimentación parenteral periférica, pero es parcial, es una alimentación parcial por vía periférica. Se utilizan aminoácidos isotónicos y un sistema lipídico con menos de 10 días o menos de 2.000 calorías por día. Esta es vía periférica con buena red venosa superficial, porque esta vía periférica no se puede usar por mucho tiempo. Las indicaciones son pacientes neurológicos, psiquiátricos con accidente cerebrovascular o cirugía, neurocirugía, paciente en coma con anorexia nervosa, cirugías de cabeza y cuello, paciente con enfermedad en esófago, se puede hacer ya sea gastrostomía o yeionostomía. Pacientes quemados, también se prefiere la vía enteral, ya sea gastrostomía o yeionostomía. Pacientes sometidos a radioterapia o quimioterapia de la zona oral, de cabeza y cuello o hasta esófago, se puede usar ostomías. Y parenteral son aquellos pacientes que no pueden comer, como son neoplasia de cabeza y cuello, obstrucciones del tubo digestivo, pacientes que cursan con obstrucción intestinal o suboclusiones intestinales, que no es posible darle una nutrición enteral. Las fístulas tracheoesofágicas, lo mejor es la parenteral. El síndrome de intestino corto, hablábamos alrededor de menos de 60 centímetros. La pancreatitis necrohemorrágica, en este caso lo mejor siempre que se pueda dar la enteral, pero si no es posible asegurar una nutrición enteral porque hay un hilo adinámico, entonces se deberá la nutrición parenteral. La idea es no dejar al paciente en ayuno. En enteritis actínica, no va a haber la adecuada absorción. En abscesos intraabdominales, los abscesos van a ser que haya hilo, que requieran manipulaciones, que requieran drenaje de los abscesos o relaparotomías, entonces en este caso, nutrición parenteral. Complicaciones posoperatorias de licencia de anastomosis, entonces va a nutrición parenteral. Pacientes prematuros o insuficiencia digestiva crónica, que no haga posible que la nutrición enteral se pueda absorber. Siempre lo mejor es la nutrición enteral porque esta lleva menor riesgo de infección, lleva inmunológicamente a que a nivel del intestino delgado se secreten las adecuadas proteínas para el adecuado funcionamiento intestinal y mejor absorción de la nutrición. Siempre lo mejor es la nutrición enteral. Cuando ya no se pueda, porque hay hilo, porque hay abscesos, porque el paciente va a ser relaparotomizado, se irá a la nutrición parenteral. Pero la nutrición parenteral tiene de por sí el riesgo de la infección del catéter y este riesgo no es bajo. La infección por catéter es una patología de alta morbilidad. Generalmente son catéteres, como son pacientes que están largo tiempo hospitalizados, son gérmenes de flora multiresistente. Entonces es de alto riesgo la colocación de nutrición parenteral, pero en aquellos que no se puedan, lamentablemente se tendrá que usar. O que no deben comer, por ejemplo, fistulizados, fístulas enterocutáneas, que si le doy enteral va a aumentar más la fístula. O enfermedad de corona activa, el hilo posoperatorio, las pancreatitis. Como dije, lo mejor en pancreatitis es la nutrición enteral por sonda nasoyeyunal. Si no se puede, nutrición parenteral total con catéter. En trauma pancreático, en acitis pancreáticos, en quilotórax. O pacientes que no comen lo suficiente, quemados, politraumatizados, desnutrición preoperatoria, infecciones graves, quimioradioterapia, o infecciones renales agudas. Ok, chicos. Gracias.